Hola a todos, buenos días y muchas gracias por asistir a este seminario web. Me complace presentaros las innovadoras soluciones de Synology de almacenamiento y gestión de datos a gran escala. En un mundo cada vez más conectado es crucial contar con soluciones de almacenamiento fiables, escalables, para gestionar grandes cantidades de datos. Me llamo Tomás Saiz, trabajo en Synology como Enterprise Sales Manager, especializado en soluciones para empresas en Sinoi. Nuestras soluciones son conocidas por su facilidad de uso y administración, gracias a su interfaz sencillo, trabajado durante muchos años, y su gestión centralizada. Hoy vamos a intentar ir un pasito más allá. Pero antes de entrar en harina, permitidme que os dé una pincelada sobre, o recordar sobre lo que trabajamos en Sinoi. Nuestra propuesta está basada en tres pilares fundamentales. Por un lado, rendimiento del almacenamiento. Por otro lado, la disponibilidad del servicio. Y la seguridad de los datos. En cuanto al rendimiento, Synology desarrolla constantemente nuevas tecnologías que permiten a las empresas trabajar de forma más rápida y eficaz. Eso por una parte. Otro de nuestros fundamentos es la disponibilidad del servicio. Synology ofrecemos soluciones de alta disponibilidad para garantizar la disponibilidad continua de los datos y del negocio. Incluso en caso de fallos críticos, como un disco duro que se rompe, un servidor que falla, en esos casos también estamos trabajando. Esto garantiza la protección de los datos importantes y la continuación de las operaciones empresariales sin interrupciones. Por último, en lo que respecta a la seguridad de los datos. Desde Synology ofrece soluciones seguras en su doble ventiente. Por un lado, facilitamos la copia y la integración de los datos frente a eventos inesperados, como puedan ser accidentes o robos en las oficinas. Pero también trabajamos frente a ataques malintencionados, frente a hackeos, frente a los casos actuales de ciberataques. Las empresas pueden o podéis estar seguras de que vuestros datos estarán a salvo y solo accesibles por los usuarios autorizados. En definitiva, en Synology nos centramos en el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad de los datos para ayudar a que las empresas alcancen su máximo potencial, sin tener que preocuparse por cosas que no son suyas. Algunos comentarios adicionales. Y para ilustrar esta confianza en nuestros productos de almacenamiento, los productos de soluciones de Synology son ampliamente adoptados por empresas del IBEX 35 o del PSI en Portugal. También administraciones públicas o unidades de gobierno altamente sensibles, como podrían ser unidades del Ministerio de Interior o del Ministerio de Justicia. Y, por supuesto, dentro del entorno sanitario, que también optan por nuestras soluciones de gestión y datos de Synology para garantizar su rendimiento, la disponibilidad y la seguridad de los datos críticos. Por entrar ya en el evento que nos ha traído hoy, comentaros, Los sistemas multipetabyte actualmente son absolutamente necesarios y todos lo conocéis, lo estáis viendo. Hay una creciente demanda de almacenamiento y de demanda de procesamiento a gran escala y de cantidades masivas de datos sobre entornos como Big Data, datos científicos, o, por ejemplo, contenidos multimedia y otros miles de ejemplos. En definitiva, hay necesidad de gestionar muchos datos y de gestionarlos de forma rápida. En este entorno de demanda de soluciones de almacenamiento versátiles que puedan gestionar esta mayor cantidad de carga de datos con un alto rendimiento, con una escalabilidad también y fiabilidad respecto a los sistemas habituales, en Synology estamos desarrollando nuevas soluciones para dar respuesta a estos requerimientos. Nuestros sistemas multipetabyte ofrecen estas posibilidades de escalado, ofrecen ayuda a las organizaciones en sus nuevas iniciativas basadas en datos, como los análisis de datos o el aprendizaje automático también. Vamos a hablar un poco, va a girar toda la presentación en torno a estos cuatro pilares, este webinar de hoy va a girar entre estos cuatro pilares. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la disponibilidad y fiabilidad máximas de nuestras soluciones. Los sistemas multipetabyte, como comentaba, son absolutamente necesarios y requeridos por los clientes. Vosotros os enfrentáis todos los días a distintas clientes, soluciones, proyectos que van en esta solución, en esta línea de trabajo. Este entorno de demanda de soluciones de almacenamiento que pueda gestionar mayores cargas de datos con rendimiento, escalabilidad y fiabilidad. Los sistemas multipetabyte de Synology ofrecen estas posibilidades y ayudan a las organizaciones en estas nuevas iniciativas basadas en datos, pero siempre y también con un objetivo también permanente de tener estos costes controlados. Estos sistemas de Synology están diseñados para evitar el menor tiempo de inactividad o inactividad total y la pérdida de datos también, en caso de fallo de hardware o de otros problemas. Esto garantiza un acceso continuo a los datos y reduce el riesgo de interrupción de actividad empresarial. Pero antes de hablar de estas soluciones, permitidme también hablar un poco de los riesgos. ¿Por qué hablamos de tanto de esto? Y ponerle un poco de contexto a esto que hablamos. No son solo palabras. Según un estudio reciente de Gartner, el impacto medio de una empresa se estima entre 140.000 y 540.000 dólares por hora de parada de servicio. Yo creo que un análisis, incluso todavía, o un dato todavía más impactante o más llamativo, si queréis, es el siguiente, que el 94% de las empresas no sobreviven tras sufrir una pérdida de datos catastrófica. Y esto yo creo que todos en mayor o menor medida hemos visto en algún dato o en alguna situación de estas. Como una empresa ha tenido un ataque serio, no tenía previsto ese ataque, no tenía, digamos, una salvaguarda de sus datos y como al final, a cabo de un tiempo, o han cerrado o han perdido mucha parte de su producción. No es solamente lo que sabes hacer, sino también guardar tu historia, guardar tus datos y guardar tu forma de trabajo. Estas cifras remuestran lo relevante que es, perdonadme que se me olvidaba una última cifra, que es que el 40% de los incidentes de pérdida de datos están causados por fallos en hardware. Aquí es donde entramos nosotros en Synology, y por eso es el hablar de la eficacia y la fiabilidad de nuestros equipos. Por resumiros, estas cifras demuestran lo relevante que es para las empresas contar con soluciones de almacenamiento fiables, robustas, para proteger datos importantes. Vamos a ir un pasito más allá en este entorno, en este entorno, en esta capacidad de producir 24x7. Nosotros desde Synology proponemos una aplicación de alta disponibilidad o con sus siglas en inglés, Synology High Availability. Esta solución está diseñada para garantizar la disponibilidad continua de los datos mediante tecnologías, insisto, de alta disponibilidad, redundancia de datos, etc. Las empresas con esta solución pueden estar seguras de que sus datos están seguros y son accesibles en todo momento. Luego contaremos algunos ejemplos sobre este tema, lo que les ayuda a evitar los costes financieros que estábamos comentando antes y los impactos financieros que también hablábamos en la slide anterior. Así como la pérdida o la interrupción de datos y servicios. Al final lo que hacemos es con Synology High Availability, es una solución que permite a los servidores con un clúster, con un clúster de comunicación y gestionado de forma centralizada para maximizar la disponibilidad del servicio y aumentar la fiabilidad de los compañeros de IT, del departamento de IT o de TI de la empresa. Las soluciones de Synology SHA complementa y proporciona una arquitectura fiable para las empresas, combinando dos Synology NAS compatibles entre ellos y formar un clúster de alta disponibilidad entre estos dos equipos. Garantizando la protección de datos en tiempo real mediante la replicación en ese tiempo real entre el servicio activo que gestiona todas las solicitudes que puedan estar llegando y un servicio pasivo a la espera de caso de interrupción del principal. La solución está optimizada también y es muy importante para la virtualización, ya que garantiza la disponibilidad de máquinas virtuales almacenadas dentro de nuestros equipos de Synology, accesibles o bien a través de iSCASI o a través de iNFS. Voy a comentar ahora un ejemplo de este tipo de solución. Se trata del hospital de Tuyins, en el sur de Francia, y elijo ya las soluciones de almacenamiento empresarial de Synology. Utiliza dos matices de almacenamiento en alta disponibilidad de Synology y a través de esto pudo conseguir la mayor fiabilidad de gestión de sus datos críticos. Al final lo que hizo fue montar, que luego hablaremos de ellas con un poco de detalle, dos equipos FFS, pero no solamente más allá, sino que gracias también a la tecnología de VMware, en este caso, implantada sobre nuestros equipos y utilizando las aplicaciones vMotion de VMware, el hospital de Tuyins pudo migrar las cargas de trabajo entre servidores SXI sin interrumpir el servicio. Esto fue importantísimo para el hospital. No solamente el montar esta solución, que bueno, como aparece en la presentación, era una solución que había que sustituir por la madurez de los equipos anteriores, pero tenía que asegurar en todo momento, incluso en el momento de la migración, esa alta disponibilidad. Pero más allá de esto, esto le permitió, insisto, descargar los servidores existentes y mantener el alto nivel de disponibilidad para los usuarios finales. Pero más allá de esto, con esta solución de SHA y los dos FS6400, también aumentó la disponibilidad y la frecuencia y la velocidad de transmisión en 80 veces, en 80 veces de 822 a 70.000 AOPs. Debido a la facilidad de montaje y como hablaba al principio, de las soluciones de VMware sobre la misma plataforma. Gracias a esta tecnología de alta redundancia de datos, Tuyins pudo migrar por un lado y mantener ese nivel de procesamiento y nivel de performance que estaban buscando. Vamos a comentar también, vamos a bajar a la capa física y vamos a hablar un poco de los equipamientos que proponemos también desde Synology. Equipamientos evolutivos que permitan a los clientes y a los usuarios finales prever el crecimiento. Yo tengo una situación actual, pero no puedo permitirme el tirar equipamientos, el poder, el decomisionar equipamientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo solucionamos esto? Desde Synology, por una parte, proponemos equipos evolutivos. Estas soluciones están especialmente diseñadas para ser escalables, lo que permite a los clientes finales añadir más capacidad de almacenamiento a medida que van creciendo sus necesidades sin tener que comprar o acceder a nuevos equipamientos. Todas nuestras gamas, es verdad que tienen estas posibilidades de ampliar estas capacidades y todas nuestras gamas en Synology están pensadas para tener un crecimiento, pero indudablemente el equipo, los equipos diseñados para un crecimiento hasta petabytes desde Eteras es la gama SA. Esta gama SA ofrece, como estoy comentando, la posibilidad de escalar en petabytes, lo que significa que se puede ir añadiendo capacidad de almacenamiento a medida que van cambiando o que aumentan las necesidades sin tener que construir, como estoy diciendo, un sistema nuevo. Esto permite implementar soluciones escalables que se adaptan a las necesidades. La serie SA es una solución de almacenamiento equipada con procesador, interacción, como os comento ahí en la slide que estáis en pantalla, para cargas de trabajo intensivas, ofrece un rendimiento fiable para misiones críticas. Si veis, los equipos son todos similares con 12 bahías de salida, ampliables hasta 96, con distintas capacidades y distintas funcionalidades. Pueden alcanzar hasta un peta y medio, son compatibles estas primeras versiones con discos SAS y SATAN y dependiendo un poco del modelo elegido, con un precio por tera tremendamente razonable, el equipo estamos hablando de unos 5.6 mil 500 euros y confiamos tanto, por supuesto y esto me lo vais a repetir varias veces, que hasta 5 años de al día. Lo que os comentaba, veis que físicamente los equipos son todos similares, empiezan con esas 12 bahías, hay algunas diferencias entre ellos, entre las capacidades de procesamiento, algunas capacidades de red, etcétera, etcétera. Por supuesto, la virtualización de servicios, como comentábamos también en el caso de Tuyin, la posibilidad de virtualizar los servicios dentro de la propia NAS, con capacidad de gestión de hasta 2.000 usuarios. Recientemente hemos sacado otra unidad mayor y así de claro, es una unidad que son unidades los equipos S.A. que están teniendo un éxito en el mercado y nos habéis o nos estáis demandando mayor capacidad. Hemos sacado recientemente esta unidad con un procesador AMC, bueno, pues hasta 12 puertos LAM, 12 bahías, de 12 bahías hasta 108. Vuelvo otra vez a lo mismo, empezamos con el mismo tipo de equipamiento pero es verdad que podemos tener una previsión de crecimiento de hasta 108 bahías, garantía de 5 años y aumentando también la capacidad hasta casi dos petas de capacidad. Yo creo que ya estamos hablando de capacidades de gran volumen, esto por ejemplo es ideal para centros de datos profesionales, para datos de grandes, datos de estudio, de estudio de producción, de estudio de cine, pensemos en por ejemplo en las películas actuales, no sé, pues como la del gato con botas que sale ahora con Antonio Banderas, la cantidad de información que están requiriendo ese tipo de soluciones o empresas en el sector en expansión como puede ser el sector en sectores como retail que pueden requerir ese momento de expansión o en el sector hoteleros, que precisan por una parte de gran volumen y por otra parte también cierta flexibilidad para poder acometer futuras ampliaciones. Para ilustraros con otro ejemplo, este es un ejemplo muy chulo, es la Universidad de Tampere en el norte de Finlandia, en el norte de Finlandia. como una institución educativa, bueno, pues la Universidad de Tampere tiene la obligación legal de conservar los datos generados tanto por estudiantes como por el personal. Vale, normalmente cuando abordamos el proyecto estábamos hablando de 18.000 alumnos y casi 1.000 empleados, pero es que también teníamos que gestionar y había que repasar y almacenar y guardar los datos generados por los antiguos alumnos. Entonces estamos hablando de unas cantidades como de 35.000 cuentas de OneDrive y 68.000 cuentas de Outlook. Todo esto respaldado bajo una única unidad. Con 12 discos empezaron y con 12 discos de 12 teras. Pero, sin embargo, tenían que crecer. Eran muy conscientes también de que cuando se plantearon este proyecto a la Universidad de Tampere tenía que ser capaz de escalar. Esto no era un obstáculo con la unidad de 36.000 ya que como os comentaba es capaz de seguir creciendo. Pero no solamente esto también sino que tampoco el coste tenía que ser un coste controlado. Por supuesto los equipamientos tenían un coste como ya os he mostrado antes controlado y conocido y no excesivo un coste por tela bajo pero también las licencias no se podía permitir el coste de las licencias. Yo creo que en todo esto al final la solución de Synology salió gratificada con el precio y con el concurso. Hemos hablado por un lado hace un momento de las 24 por 7 hemos comentado también ahora mismo la capacidad evolutiva. hay otras situaciones que son las necesidades de alta de tráfico de entrada y salida intensivas de necesidades de escritura intensiva. Para eso estamos hablando de la gama FS es una gama en flash y es una solución rentable de gestión y de alto rendimiento para pequeñas medianas y medianas empresas. Estas soluciones como comentaba como os he dicho son full flash están diseñadas para tener un rendimiento intensivo mediante el uso de procesadores InterXeon o AMD para almacenamiento ultra rápido. Tienen aquí a diferencia de los otros son equipos diferentes son equipos de 12 de 24 bahías con 2.5 pulgadas con equipo con discos de 2.5 pulgadas de almacenamiento flash con un rendimiento altísimo como os estaba comentando capacidades de ampliación de memoria para un mejor comportamiento para una mejor compatibilidad con la virtualización si estamos montando como en el caso de Tuyin equipos virtualizados va a hacer falta ampliar posiblemente hace falta poner más memoria para el trabajo de esos equipos virtualizados si no lo vamos a hacer pues no y ese dinero y ese coste que economizamos también con una garantía por 5 años. Aquí os muestro la gama nuestra de productos muy centrados todos ellos en las diferentes capas y capacidades de escritura de entrada y salida de datos con la F6400 con 255.000 IOPS de entrada aleatoria con una CPU InterXe con 24 slots 2T2.5 y tarjetas de 15 gigas de conectividad ¿no? Este es el equipo digamos más alto de esta gama hasta el equipo FS2500 donde también hay empresas que necesitan estas capacidades y estos requerimientos de escritura rápida más pequeño pero también con esos requerimientos de alta intensidad en la escritura un caso de uso ¿no? un caso de implantación hemos comentado antes el hospital de Tuyin ¿por qué no aquí ahora comentar más específico la agencia de medios perdón la agencia de agua del sur de Francia ¿no? Tenían una necesidad de almacenamiento importante pero no solamente es que eran importantes en cuanto a la calidad aguantar la cantidad sino críticas para la infraestructura tenía que estar en funcionamiento constantemente ¿no? requerían una solución fiable y eficaz para satisfacer los requerimientos de disponibilidad y de redundancia del negocio para ello el negocio está indudablemente ligado a los datos ¿no? La elección de Synology pues fue la más adecuada ofrece les ofrecía esta solución de almacenamiento escalable de alto rendimiento capaces de suplir estas necesidades de este crecimiento y de flexibilidad y de rapidez pero también con funcionalidades de virtualización y de alta disponibilidad que les permitía trabajar en un entorno completo dentro de la misma solución ¿no? Entonces estos fueron los dos criterios más importantes para aguas de la agencia de aguas de Andurgarona del sur de Francia para contar con esta solución la alta disponibilidad por un lado pero no solamente la alta disponibilidad como comentábamos en el caso de antes sino también también la posibilidad de albergar y de alojar los elementos de virtualización los VMs las máquinas virtualizadas ¿no? Vamos a avanzar un poco más en estos sistemas de almacenamiento por recapitular 24 por 7 sistemas escalables sistemas de alta de alta intensidad vamos a hablar ahora de almacenamientos a gran escala os comentaba al principio nos habéis requerido más cantidades de datos almacenamientos de mayor capacidad Synology que nos podéis ofrecer ¿no? Hemos lanzado al mercado también los equipos de HD alta densidad 65.00 diseñadas específicamente para el almacenamiento de gran escala ofreciendo la posibilidad de almacenar y gestionar fácilmente grandes cantidades de datos fácilmente hablamos estamos hablando de volúmenes de un peta volúmenes de este sentido si os fijáis estéticamente es un poco es un poco diferente ya la disposición de los discos es diferente es una entrada vertical es el equipo como os comento cambia cambia bastante también también sigue con la filosofía de escalabilidad también sigue un poco la filosofía de los equipos SA con la diferencia de que aquí estamos hablando de alta densidad de almacenamiento pero también la posibilidad de ir escalando con esa necesidad de tener costes controlados migraciones innecesarias que no haya ya que realizar etcétera etcétera no siempre con este lado de muchos petabytes estamos hablando de un equipo de 60 bahías en su digamos en su carcasa de salida pero ampliable ampliable hasta hasta 4 unidades como veis ocupa es un equipo compacto ocupa 4 US extensible como estaba comentando con 4 unidades hasta 300 en total tanto para almacenamiento en frío o para almacenamiento en clientes ¿no? ¿y cómo lo estamos usando por nuestros clientes? pues algunos de ellos se están utilizando para copias completas de sistema para sistemas de postproducción en vídeo por ejemplo o para también como no para sistemas de videovigilancia por ejemplo ¿no? otro caso de gestión ¿no? la videovigilancia también es necesario guardar esas horas de video que ocupa mucho espacio pero que realmente pues hay que buscarles un coste y un acomodo a un coste portera asequible ¿no? como os estaba comentando ofrece gran capacidad de almacenamiento con un sólido rendimiento gracias a los procesadores que tienen instalados Intel Xeon Silver con 10 núcleos como os comentaba 60 discos de salida contes con 5 pulgadas ampliables a 4 us perdón ampliables a 4 unidades llegando hasta los 600 hasta los 600 hasta los 600 discos y capaz de almacenar actualmente hasta 4.8 petabytes ¿no? en datos en bruto también cuenta con una partición característica también cuenta con una partición SSD dedicada al sistema operativo para un mejor para un mejor rendimiento y un puerto de gestión OV con 4 puertos PCI ¿no? y para añadir tarjetas de red de forma que entendamos a gestionar el almacenamiento puro almacenamiento y que los y que estos procesadores se dediquen al almacenamiento cualquier otro tipo de gestión que se pueda realizar por otro lado ¿no? el precio para estos tamaños estamos hablando de 15.000 euros y con una garantía y con una garantía básica de 5 años ¿no? por comentaros un caso un caso pues la verdad es que muy bonito son los museos de la guerra británicos o como sus siglas en inglés Imperial World Museums en Reino Unido son varios museos bueno es un museo distribuido en varias localizaciones ¿no? pero el proyecto que nos presentaron y el proyecto con el que estuvimos trabajando con ellos fue el proceso de digitalizar su fondo de grabaciones estamos hablando de grabaciones que cubren una más de 100 años grabaciones en películas tarjetas de películas ¿no? tenían ese por un lado ese reto ese reto indudable grande no solamente se trata de grabar esas y de digitalizar esas ese material eso es relativamente fácil pero hay que hacerlo de manera que yo sepa lo que estoy grabando es decir proveerles del metadato apropiado darles toda la lógica de búsqueda apropiada ¿no? era un reto debido insisto al gran volumen de datos que tenían materiales sin editar lógicamente pero no era menor el tiempo en el que tenía ¿no? para para ejecutar este este trabajo no podía ser infinito ¿no? y también los esfuerzos que te tenían que dedicar para hacer este trabajo ¿no? implementaron los equipos FS FS All Flash dos equipos FS All Flash 6400 para escrituras ultra rápidas desde su estación de captura al tiempo que utilizaban la solución de Synology HD 6500 como almacenamiento en caliente para eliminar también el proceso de recuperación estamos pensando en equipos que están digitalizando esta imagen que las están editando que les están provisionando sus metadatos no puede ser que yo tenga que ir y volver para atrás a través de otro segundo sistema que ellos tienen que aparecerá ahí en el gráfico que son las cintas ¿no? este el 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 sistema de tab library que ellos impusieron ¿no? entonces para hacerlo de esta manera rápida introdujeron los sistemas Flash incluso con un overflow para el caso de exceso trabajando en diario y un sistema de almacenamiento en alta densidad como almacenamiento en caliente cuando había que recoger estos 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 datos ¿no? y había que revolver hacia ellos por supuesto insisto también con una tercera copia en un sistema en un sistema externo hemos hablado mucho de de los equipos pero como no hablar de nuestros de nuestros discos ¿no? son son la parte importante y y y me río porque me llevan al corazón ¿no? o sea son digamos que son yo no entendo no entendemos los equipos sin los discos ni los discos sin los equipos ¿no? por supuesto tiene un diseño optimizado para una armonía con nuestros sistemas de Synology ¿no? lógicamente están están preparados para trabajar directamente con toda la plataforma de SM con todos nuestros sistemas operativos y todas las plataformas software que proporcionamos como no puede ser de otra manera son 100% compatibles con nuestros sistemas de Synology lo que garantiza la instalación y un uso sin problemas ¿no? por supuesto y luego lo comentaremos están diseñados para ser duraderos y fiables con condiciones de diagnóstico integradas para detectar y evitar problemas antes de que se produzcan bueno pues como os estoy comentando los discos de Synology están diseñados para actualizarse fácilmente con actualizarse con todo nuestro sistema ¿no? o sea al final nuestro sistema de SM nuestro el firmware de estos discos permite una actualización rápida y constante ¿no? de posibles cambios que podamos ir introduciendo un punto tremendamente importante es el único punto de contacto para asistencia en el caso de alguna incidencia de periodo de garantía o después de la garantía el que nuestros compañeros de soporte puedan gestionar todo de una forma única sin tener que pensar oye pues esto es un fallo de disco esto es un fallo del equipo espera voy a no no o sea al final para los compañeros de soporte la evaluación y el diagnosis de incidencias es todo un uno es todo un único equipo y por supuesto una razón económica indudablemente nosotros vamos a proporcionar unos mejores precios indudablemente cuando todo es completo cuando está el equipo completo ¿no? nuestro NAS más los discos esto al final es un mayor volumen mejores precios ¿no? ¿qué equipos qué discos tenemos? ¿qué equipos y alguna vez yo creo que a lo largo de la presentación he podido hablar de alguno de ellos pero bueno tenemos los equipos más habituales nuestros los equipos los equipos SATA ofrecen un rendimiento líder en el sector gracias a esta estrecha integración entre nuestro sistema operativo DSM y el hardware de Synology los maltratamos les están sometidos a más de 500.000 horas de pruebas de evaluación interna y esto nos permite proponer una garantía a 5 años porque confiamos en la en la duración ¿no? están diseñados insisto con este entorno empresarial capaces de gestionar hasta 550 teras al año terabytes al año eso son los lo que nosotros pensamos que es un entorno empresarial y lo que puede garantizar este funcionamiento de estos 5 años esa es una gama ideal pues para los modelos más habituales de Synology la gama plus XS XS más ¿no? los discos SAS ofrecen un rendimiento también alto para implementaciones empresariales se han sometido también nos hemos maltratado 200.000 horas de prueba muy preparados también para estos 550 terabytes en los entornos empresariales tienen se han testeado hasta 2,5 millones de horas hasta hasta que se han roto hasta que hasta que han fallado o sea que bueno pues realmente les sometemos a mucho estrés lógicamente bueno pues esta es la gama ideal para estos discos que perdón para estas cabinas que comentábamos de escalables para estas cabinas que van a ir escalando a lo largo de los años como comento aquí tienen que estar preparados para una larga duración no se puede estas soluciones no están pensadas para para los 2 o 3 años desmontarlas de ahí que tengan estos este tipo de discos de alta fiabilidad y alta duración esto es nuestras soluciones SA SAS para soluciones SA y UC y luego por último nuestras unidades SS SSD ofrecen un rendimiento enorme y un complemento indispensable para estas cabinas FS donde la interacción es altísima estos discos están preparados para reducir la latencia para servicios y aplicaciones críticas hemos comentado los aguas del sur de aguas del sur de Francia o el hospital de Toyin estas diseñadas para trabajar constantemente con cargas constantes mixtas intensivas sin comprometer la resistencia y proporcionar una experiencia de almacenamiento optimizada para los sistemas de Sinovi a la vez que están que minimizan los tiempos de actividad como hay bueno hay varias varios tamaños varios diferentes modelos y como comentaba hay importante muy enfocados para el entorno FS también vamos a pasar por la última parte hemos empezado con disponibilidad 24x7 pero la protección 24x7 hemos hecho disponibilidad tiene que estar siempre disponible vale está bien son equipos que son escalables que son robustos que son capaces de almacenar grandes cantidades de datos trabajan con unos discos tremendamente fiables pero tenemos que también protegernos frente a eventualidades también hay que buscar una protección frente a eventualidades de estos datos eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora las soluciones ofrecen nosotros ofrecemos soluciones de gestión de datos como herramientas de copias de seguridad recuperación de archivos y de ficheros con esta filosofía con esta filosofía pues desde Synology y asociado a la mayor parte o a prácticamente a todos los equipos que hemos comentado hoy pues es la solución de Active Backup for Business o ABB esta solución de copias de seguridad integradas y centralizadas para las estaciones de trabajo hemos visto estos equipos y dices vale yo quiero hacer qué pasa con los usuarios que están fuera ¿cómo protegemos eso? vale sobre las soluciones de Synology con este software protegemos este entorno de esta protección de entornos de las estaciones de trabajo esta solución permite personalizar la política de copias de seguridad no pues tiempos de pretensión rotación recurrencia etcétera al tiempo que también optimiza los anchos de banda y de almacenamiento ¿no? mediante por una parte mediante la duplicación de datos y la tecnología de seguimiento de bloques modificados indudablemente es absolutamente necesaria esta optimización a día a día como comentábamos muy al principio los requerimientos de datos son altísimos cada vez más tenemos que optimizar al máximo los equipos para que esas redes funcionen de forma adecuada por un lado y para digamos que los equipos funcionen también de una forma adecuada y con la menor carga de trabajo posible que se formen de la manera más eficaz posible protegemos hacemos esa protección de los endpoints y ahora hablaremos un poquito más sobre eso sobre nuestro gas la recuperación de datos es granular perdón y se facilita con múltiples niveles de autorización a través de un de un interface de un portal de recuperación dedicado por último como comentaba esta solución es compatible con la mayor parte de equipos de Synology es gratuita independiente del número de dispositivos que tengan que proteger que ustedes tengan que proteger como comentaba pues bueno esto está indicado pues para las propias estaciones de trabajo para servidores para servidores de ficheros y muy especialmente para máquinas virtuales para la protección de máquinas virtuales como aparece en el slide estos equipos a través de ABB tienen su mundo de protección en nuestro NAS para configurar para configurar la copia de seguridad de sus endpoints nada más sencillo que un simple agente que se despliega en cada máquina y bueno pues la conexión con los hipervisores se hace directa y de forma transparente ¿no? este despliegue de agentes pues se puede hacer también de forma centralizada la copia de seguridad que vamos a realizar es de tipo baremetal y también es posible elegir volúmenes por aquello de los que comentábamos de la granularidad ¿no? también podemos elegir volúmenes específicos una vez efectuados todos estos pasos a través de esta interfaz que estamos comentando solamente tiene que decir cuándo y cómo y con qué frecuencia desea iniciar y realizar estas copias de seguridad de los dispositivos hemos visto las copias de seguridad de los de los extremos ¿no? de los equipos pero tan importante es la la copia como la restauración y todos nos enfrentamos con cierta frecuencia pues a tener que restaurar datos por distintas razones ¿no? e insisto es igual de importante porque cuando tenemos que restaurar datos el tiempo de empleado debe ser lo más breve posible para no repercutir en la actividad de los empleados volvemos a los tres pilares de de sinology ¿no? tenemos que buscar la máxima fiabilidad y el menor impacto y la máxima rentabilidad ¿no? el menor impacto posible en las paradas ¿no? de de los del funcionamiento ¿no? la restauración con ABB puede ser granular puede decir instaurar toda la imagen del equipo protegido o solo algunas carpetas o solo unos pocos archivos ¿no? y por supuesto también nos equipamos perdón nos preocupamos de la gestión del versionado ¿no? en caso de tener que restaurar una imagen completa de alguno de estos extremos que veíamos que veíamos antes pues una aplicación le permite crear una clave USB de arranque para este equipo y la imagen completa se transferirá a través de la de la red ¿no? esto es una manera de restaurar rápida sencilla y sobre todo muy eficaz también de proteger los los equipos ¿no? hemos hablado de la protección de los equipos ahora vamos a hablar de cómo proteger nuestros NAS ¿cómo proteger ese NAS ¿no? entonces en función del tipo de datos que se desee hacer y del tipo de copia de seguridad de esa NAS que se puede hacer o que quieren hacer ofrecemos dos propuestas o tenemos dos propuestas de Desinoy una es con Hyper Backup y otra es con el Snapshot Replication Hyper Backup como especifico ahí está dedicada para los datos fríos lo que llamamos datos fríos ¿no? se trata de copias de datos que pueden archivarse por motivos de seguridad o legales y que no es necesario acceder a ellos con regularidad con playas nos obliga a guardar estos datos los guardamos a través del Hyper Backup luego hablaremos un par de pinceladas de cómo porque el objetivo siempre es que ocupe el menor espacio posible y que cueste lo menos posible o si queréis que cueste lo menos posible ocupándoles el menor espacio posible y luego por supuesto están las copias de datos en caliente no estábamos vistos en los distintos casos de uso como son unidades de producción nuestros NAS son unidades de producción entonces para proteger esos esos NAS sobre todo como por ejemplo hablábamos en el primer caso de SHA estamos hablando de datos en caliente son datos que se deben reestructurar rápidamente ya sean pues como estoy comentando herramientas de producción o almacenamiento de máquinas virtuales para ello es snapshot replication es la herramienta sería la herramienta más adecuada por entrar un poquito en detalle con nuestra herramienta de Hyper Backup puede conservar hasta 65.000 versiones se pueden gestionar hasta 65.000 versionados diferentes minimizando el almacenamiento gracias a las capacidades de duplicación los datos de las copias de seguridad se almacenan en una base de datos propia que puede consultar descargar restaurar fácilmente en un navegador multiversión en cualquiera de los navegadores habituales además Hyper Backup ofrece una mayor fiabilidad de los datos y de las copias de seguridad al utilizar técnicas de cifrado del lado del cliente y proteger los datos confidenciales también la comprobación de la integridad de los datos que puede ocurrir también es un aspecto clave en las soluciones de protección de datos y que garantiza la fiabilidad de los datos copiados en esto también se encarga Hyper Backup y por último como comentaba 65.000 copias pues bueno con su programa de copias de seguridad personalizable puede determinar la frecuencia con la que se copian los datos lo que la convierte una solución de respaldo de datos en frío primordial como estaba comentando pues Hyper Backup puede realizar copias del NAS en diferentes destinos como puede ser otro volumen dentro del mismo NAS puede ser a un NAS remoto protegemos de frente a alguna eventualidad dentro del edificio de trabajo puede ser a través de de un dispositivo USB ¿por qué no? también puede ser en nuestra propia nuble de de C2 nosotros tenemos en Synology tenemos una una solución Cloud que se llama Cloud C2 muy enfocada al a nuestros NAS no es un Cloud al uso sino que está muy enfocada a hablarse con nuestros equipos directamente y por supuesto también con otros servicios de Cloud Pública con otros servicios de cualquier hiperescalar una herramienta tremendamente versátil y como comentaba también para los datos en caliente está la solución o proponemos la solución de Snapshot Replication consiste como todos sabéis bueno en la relacionación y replicación de instantáneas y es una protección de datos en tiempo real para entornos críticos como estaba comentando realiza instantáneas de sus datos de los datos cada 5 minutos para garantizar una protección prima y esta solución permite la personalización flexible de los ajustes de retención y versionado también puede programar la replicación remota de datos para una protección adicional insisto es ideal para protección de datos críticos y una rápida recuperación de esas funcionalidades en caso de desastre o en caso de incidencia también disponemos o proponemos nuestra interfaz de gestión para este para este entorno Snapshot Replication a diferencia de Hyper Backup aquí la replicación o bien son menos destinos o bien se destina a otro volumen dentro del mismo equipamiento o la replicación a otro NAS para garantizar la disponibilidad de los datos estamos pensando estamos trabajando en entornos de recuperación rápidos estamos hablando de minutos segundos entonces de ahí que la proximidad y las alternativas de replicación y de copias sean algo menores para buscar precisamente esa eficacia y esa y esa replicación a continuación voy a hablarles de Active Insight al final claro estamos hablando mucho 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 pero todo esto hay que tener un centro de control de todo este ecosistema el centro de control que proponemos desde Synology es Active Insight es posible que como cliente final pues bueno pues como hemos visto en algunos de los proyectos pues tengas varios NAS en la infraestructura o si es un partner nuestro pues bueno que tendrá puede que tenga clientes que le han delegado la gestión de estos equipamientos de estos NAS entonces tener que gestionar todos estos NAS individualmente pues puede ser complicado y puede llevar mucho tiempo nosotros teníamos que ofrecer este centro de control este punto de control que es Active Insight a través de una interfaz unificada es un servicio 24x7 que proporciona una visibilidad completa de la infraestructura NAS con este servicio pues puede generar alertas recibir notificaciones de problemas o incluso sugerencias de optimización de la infraestructura y estoy a un 80% estoy a un 75% debo cambiar no debo cambiar bueno pues ese tipo de oye estás a un 75% yo te aviso tú haz lo que quieras también lo proporcionamos desde Synology desde Active Insight está accesible a través de un portal dedicado o aplicación móvil insisto proporciona esta visión general supervisa y amplia supervisa una amplia clama de tareas entre ellas pues bueno rendimiento como comentaba antes rendimiento y disponibilidad de toda la flota NAS actualizaciones de DSM de nuestro sistema operativo y paquetes las tareas de hiper backup e incluso los intentos de inicio de sesión que había podido haber sospechoso esto garantiza que todo el parque de NAS funcione sin problemas y de forma segura vamos otra vez un poco a las tres bases del principio además estas tareas de supervisión Active Insight también ofrece la posibilidad de generar informes para mantener el día a día sobre el estado y para estar al día sobre el estado de toda la flota NAS para digamos para esos entornos de compliance que comentábamos antes para esos tipos de trabajos internos también proporcionamos estas alertas y estos reportes esto incluye alertas recibidas notificaciones actualizaciones disponibles información sobre copias de seguridad con ActiveSimsight al final consigue una visibilidad y un control completo de la infraestructura de todo en una interfaz centralizada y fácil de usar algunas herramientas adicionales que siempre trabajamos desde Synology por supuesto la forma y yo estoy trabajando en ello constantemente como habéis podido revisar por los proyectos que hemos ido desarrollando pues es el trabajo por proyectos el trabajo por proyectos no puede al final tiene varias ventajas como puede ser principalmente o una de ellas las tarifas reducidas al final a través de la instalación de un único cliente final y con un único pedido pues por encima de 3.000 euros pues al final puede obtener un rendimiento económico digamos preferente pero además de esto luego podemos también labores de acompañamiento labores de integración labores de deployment entonces a través de estos servicios de proyectos es lo que estamos haciendo es proporcionar un acompañamiento y un trabajo más directo en ese despliegue buscando la solución más adecuada a ese cliente final ¿no? alguna matización más he hablado pues yo creo que ha estado hay dos temas que he hablado un poco por todo lado ha sido seguridad y costes y otro de ellos ha sido la garantía ¿no? desde Synology bueno pues en caso de fallos Synology ofrece la sustitución de su NAS a través de la garantía estándar ¿no? esta garantía para algunos de los modelos pues puede estar entre los dos o los tres años ya puede ser modelos domésticos o modelos small medium business para los modelos que hemos para los modelos que hemos estado comentando son estamos hablando de ya de garantías de cinco años ¿no? si Synology tiene un problema de hardware puede solicitar el cambio nosotros solicitar el cambio en la cadena de distribución y se le activa un poco el producto de sustitución ¿no? equivalente para Synology y luego yo para mí mi corazón está puesto con estos compañeros ¿no? la asistencia técnica los compañeros de soporte técnico les pueden ayudar a resolver problemas de software o con los productos ¿no? es el soporte oficial de Synology está gestionado por un equipo de asistencia en español discúlpenme los en portugués todavía no lo tenemos estamos trabajando en ello que pueden responder a preguntas técnicas a veces no se trata solo de no me funciona no me funciona sino que puede haber incluso cambios de forma de trabajo había un caso que estábamos viendo antes ¿no? que habían cambiado desde Dell a Synology por ejemplo bueno pues puede que yo esté acostumbrado a trabajar con el otro proveedor de una manera y ahora en el día a día he encontrado otra forma de trabajo o que aquello que yo hacía no funcionaba ¿no? para eso están estos compañeros son un equipo magnífico y pueden si se lo permiten por supuesto tomar el control remoto del dispositivo ¿no? para ayudar a resolverles el problema ¿no? el soporte técnico de Synology está diseñado para maximizar este rendimiento ¿no? siempre preocupados por buscar la máxima eficacia y eficiencia ¿no? y nuestros productos ¿no? garantizando al mismo tiempo pues una experiencia de usuario que sea cómoda ¿no? por eso yo les animo a usar este servicio cuando sea necesario ¿no? o cuando lo crean conveniente ¿no? y por mi parte nada más muchísimas gracias si tienen alguna pregunta o comentario pues no duden en enviarnos un correo electrónico a la página web en la que les he presentado antes a iberia arroba sinology punto com muchas gracias por su atención voy a repetir mi nombre que aunque está ahí escrito es Tomás Saif y les deseo un gran día ¿no? 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 ¡Gracias!